¿Qué es la Fuerza Aérea Colombiana? La Fuerza Aérea Colombiana y vinculada al Ministerio de Defensa, la aerolínea ofrece servicio de pasajeros, correo y carga para las regiones menos desarrolladas del país, atendiendo zonas geográficas a donde no va ningún otro operador. Sus rutas incluyen destinos como Mitú, La Chorrera, Tarapacá y Puerto Asís. Para una entidad como Satena es una obligación llegar a esos lugares para que la gente tenga la posibilidad de conectarse con el progreso y desarrollo que generan ciudades centrales como lo pueden ser Cali, Medellín y Bogotá. Señores pasajeros, hemos aterrizado en el aeropuerto Germán volaron de la ciudad de Puerto Carreño. En este momento pueden desabrochar sus cinturones de seguridad, tomar su equipaje de mano y descender del aeronave. Gracias por volar con Satena, la aerolínea de la paz. Para poder ser la aerolínea de la paz nosotros necesitamos llegar a esos lugares que históricamente han sido deprimidos por el conflicto interno. Por esa razón es que nosotros llegamos a donde ninguna otra aerolínea va, que son los antiguos territorios nacionales o las antiguas intendencias y comisarías. El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, Satena, además de conectar regiones colombianas apartadas, tiene alianzas estratégicas con instituciones del orden médico, social y académico para facilitar el transporte de personas de escasos recursos, que reciben cirugías gratis con la clínica Barraquer, que en el Pacífico estudian gracias a la Fundación Manos Visibles o que reciben apoyo de la Corporación Minuto de Dios. Para mí el vuelo lo es todo y a través del vuelo yo puedo llegar a más lejos, más alto, más rápido y a través de ese ejercicio puedo ayudar a la gente. Volar es simplemente asistir y ayudar.